El alcalde de San José, Johnny Araya, no se guardó nada y lanzó una fuerte crítica en contra de acueductos y alcantarillados. Durante estos últimos meses, la municipalidad se encuentra realizando labores de recarpeteo gracias a un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sin embargo, estas calles ya comienzan a llenarse de huecos por trabajos de la institución. El alcalde señala que pese a enviar con tiempo de antelación los cronogramas de obras, es casi imposible ponerse de acuerdo con el AIA y eso genera que se desperdicie material. Sí es una queja generalizada de nosotros también y del MOP, de que la coordinación con acueductos ha sido muy difícil y a pesar de que se les envía con anticipación cuáles son las calles que se van a intervenir, muchas veces pareciera como que se está esperando a que se repavimenten para ir a intervenirlas. Realmente, yo públicamente digo, se requiere más coordinación con acueductos alcantarillados. Yo he ido a reunirme con la Presidenta Ejecutiva, que tiene buena voluntad, pero a nivel del día a día, de la coordinación operativa que debe haber, no existe. Y tenemos problemas, la municipalidad tiene el problema del MOP y tienen problemas otras municipalidades del país que se quejan exactamente de lo mismo. No hemos tardado en terminar una calle cuando ya se está levantando para arreglar fugas. Y no es que no se les comunica, se les comunica con tiempo cuáles son las calles que se van a intervenir. Araya afirma que el asfalto colocado en un proyecto está casi contabilizado en su totalidad, por lo que los huecos nuevos que hace AIA los comprometen. Pese a que la institución debería asfaltar sus reparaciones, esto no se hace de manera frecuente según el propio alcalde, por lo que la propia municipalidad debe correr con gastos extras para tapar los huecos. Tenemos un convenio en donde, en vista de que en muchos casos AIA no estabas tapando el hueco, no lo dejaba como tenía que dejarlo, sino que simplemente le ponían lastre de que la municipalidad lo hacía y le pasaba el cobro a acueductos alcantarillados. Al día de hoy ha sido imposible cobrar ninguna suma de acueductos por esa problemática de coordinación que tenemos. Se intentó tener una reacción de parte de acueductos y alcantarillados ante esta crítica, pero no obtuvimos respuesta de parte de su departamento de prensa.